Hola, bienvenidos al Café Picante 361 En el editorial me voy a ocupar de la bomba atómica del año de las declaraciones de Marcuso todavía más concretas reveladas por la revista Cambio que deberían ser el escándalo gigantesco en el país pero pasan más o menos desapercibidas, la cosa es de un calibre muy grande por el otro lado les tenemos una grabación especial y única del encuentro entre Petro y Uribe Ana María Arango se ocupa del análisis de lo que significa la elección del neonazi y mi ley en la Argentina y el Chichimarenco nos cuenta que colombianos se van a trabajar allá con él por el otro lado tenemos una segunda nota editorial, digamos mía sobre el alza de los peajes es increíble que se produzca esta alza pues que parece que es indefectible del negocio más sucio, más torcido y peor del neoliberalismo y contra el cual la gente está verdaderamente emberracada y por último les tenemos con salud Hernández una historia de traiciones las malinches recordando a Hernán Cortés en la conquista de México vamos a las notas Café Picante ¿Se imaginan ustedes que Uribe no hubiera sido presidente de Colombia sino de un país serio en su juridicidad y en sus medios de comunicación? pues las revelaciones de Mancuso de las supuestas relaciones criminales del personaje con el paramilitarismo habrían caído como una bomba atómica pero acá no ha pasado de ser una noticia más bien ocultada por la prensa basura y el acomodamiento a los intereses de Uribe es tal que tras las denuncias que veremos en detalle la fiscalía de Bolsillo de Barbosa la misma que pide archivar otros procesos contra Uribe lo ha llamado a que dé su versión libre es decir, para que se autolimpie y se haga su autodefensa es su derecho pero sabiendo que el fiscal es un servidor de Uribe pues todo está cantado para entender que es pura manguala entre los dos pero vayamos a lo que ha debido ser una explosión nuclear por las revelaciones en detalle de lo dicho y publicadas por la revista Cambio declaraciones que le permitieron a Mancuso ser admitido en la justicia especial para la paz que considera que los aporces del exjefe paramilitar para conocer la verdad son válidos y que, comillas Mancuso fue bisagra de conexión entre paramilitares y la fuerza pública entre las novedades reveladas además de lo ya dicho sobre la supuesta participación de Uribe en la masacre de Laro se destaca la declaración de Mancuso que incrimina directamente a Uribe en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle dijo Mancuso en una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de gobierno de Uribe Pedro Juan Moreno este pidió que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal a Uribe y al general Carlos Alberto Ospina Pedro Juan Moreno llega justamente de parte de Uribe cierro comillas Moreno murió en un extraño accidente de helicóptero enemistado con Uribe de quien fuera su confidente y al fin fundamental Mancuso además agregó que han sido asesinados 15 testigos que se han atrevido a hablar del exmandatario ya había dicho que el mismo Moreno fue quien le llevaba las órdenes a los paramilitares por ejemplo para ejecutar la masacre del Aro cuidadosamente planificada y apoyada por el ejército ante las respuestas de Uribe de que solo una vez se cruzó con Mancuso y que no sabía que era un bandido el para dijo que tuvo encuentros directos con él en su finca de Lubérrimo en el 96 antes de la masacre y que siempre Uribe tuvo conocimiento de la operación del Aro basada en las declaraciones de Mancuso en la JEP esta organización observa que Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en esas reuniones cierro comillas el crimen de Valle otros más las masacres muestran como aparentemente había un tríptico claro decisorio y finalmente operativo constituido por Uribe los militares y los paracos la brisaga parecía ser triple y como si fuera poco todo el entramado criminal Mancuso además aseguró que entregó dos mil millones a las autodefensas a la campaña de Uribe parte del delito electoral con el cual los paras elegían a voluntad congresistas y demás a punta de bala y compra de votos hasta hacerse con medio parlamento sobre el apoyo de las autodefensas a la reelección de Uribe en el 2006 Mancuso dijo en una reunión con todos los comandantes ya desmovilizados que se dio en Villa Esperanza en Antioquia el ministro Sáenz preternos pidió que apoyáramos a Uribe abiertamente en la segunda elección como lo habíamos hecho en la primera Mancuso dijo que tenía relación con los generales amigos de Uribe Alfonso Manosalva e Iván Ramírez con el director general de la Policía Nacional Rosso José Serrano también con los generales del ejército Rito Alejo del Río Leonardo Barrero y Harold Bedoya Mancuso acusó a Uribe de quitarle la seguridad a Eduardo León Díaz Salgado exalcalde de Roble asesinado en el 2003 él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos dice Mancuso que fue aceptado en la JEP además de aportar pruebas con Uribe pues debe proporcionar información novedosa sobre los crímenes cometidos por la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares la cuestión sobre la claridad de los horrores del conflicto y la participación directa en él de Uribe en asocio con los paramilitares pues apenas comienza basta recordar que el propio líder de extrema derecha dijo que él sí dio la orden de que entraran a la comuna 13 de Medellín donde los paramilitares cometieron una masacre peor que la del Aro Mancuso tendrá que aportar más pruebas y soportes Uribe se defenderá en todos sus escenarios cooptados y algo de claridad habrá sobre los culpables de la siniestra coautoría del Estado sus fuerzas armadas empresarios y políticos con los paramilitares desapercibir y banalizar semejantes declaraciones es una vez más revictimizar a los afectados por la mayor barbaridad cometida en Colombia en la cual y eso está por probarse penalmente un expresidente es aparentemente cuando menos sospechoso de determinador y protagonista fundamental café picante doctor Uribe el propósito de esta invitación es para que en lo de la reforma a la salud precisemos nuestras diferencias irreconciliables de acuerdo yo no vine a hacer acuerdos sino echar carreta y amamar gallo yo lo sabía estamos en lo mismo por lo menos hemos hecho claridad como santos y la paz habrá acuerdo hasta que estemos de acuerdo en todo pero como estamos en discrepancia en todo pues nunca vamos a conciliar en nada exacto yo le pido que retire la reforma a la salud y usted dice que no yo le pido que le pase algo de su inteligencia superior a la cabal y usted dice que eso no es posible tal cual hombre Petro esto de hablar y no llegar a ningún acuerdo como era obvio me queda gustando espero que me siga invitando a Tintico la próxima vez vengo a caballo no todo tiene que ser política hablemos de otras cosas hombre sería chévere que conversáramos sobre la JEP y toda esa cantidad de acusaciones por paramilitarismo que le hizo Mancuso pues encantado de demostrarle mi inocencia podemos también sacarnos nuestros hijitos al sol por ejemplo hablar de lo de Nicolás con todo gusto y de los negociados de Tomás y Jerónimo también con eso ahí nos vamos creando entre los dos una confianza inversionista hombre como va con lo de la adicción que alimentó María Jimena pues mejor que usted en su adicción a la sangre como en lo de la masacre del aro y a eso que le publicamos de la salud mental lo del Asperger está aliviadito y usted con lo de su paranoia y psicosis va a seguir haciendo daño o al fin se va a internar en un psiquiátrico mire ¿sabe qué? es mejor reunirse con usted que es adversario de frente y no con todos esos dizque amigos pintados de verde usted solo traiciona a Mancuso me pasa igual prefiero tomar tinto con usted que se anulo con Santos ¿cómo le fue con mis patrones con los cacaos en Cartagena? igual con usted salí contentillo necesito pedirle un favor muy especial que me ayude con la nueva fiscal con lo del archivo de mis casos ni por la reforma a la salud suertes que le digo hola mis amores les tengo las entretelas de la reunión del presidente Petro con esa gente mañosa balurda y riquísima que llaman los cacaos todos juntados del chocolate de la usura y algunos de la ñoña de la corrupción como Sarmiento Angulo herda los gilíginos fueron porque se enteraron que en el almuerzo iban a dar cerdo y se negaron por su religión y por respeto a los char de acá tampoco los invitaron porque ellos solo tragan cóctel de ostras nostras y eso se agotó en el estadio metropolitano donde acosan a las peladitas la cosa resultó tan telenovelesca mis amores que Gustavo Bolívar entre bambalinas tomó apuntes para escribir el remake de los ricos también lloran que van a hacer en RTBC dirigido por Holman Morris con esa tracamanada de villanos les va a resultar fácil el libreto los del grupo empresarial antioqueño no fueron porque ellos solo actúan en series de terror me enteré en exclusiva del menú ordenado por Petro listo a ver apunten caracol pala manipulado para Alejandro Santo Domingo yuca de chirajara y crema de pulpo de brex para los sarmientos a Eder el cañero caleño de Manuelita le tuvieron su guarapito a los ardila de RCN su aceite de palma para el estreñimiento moral y mental al del grupo corona le dieron jalea real y al de la alquería su suero a Toyahuey todos pidieron vino de consagrar porque son muy devotos y de dólares los cacaos que todo lo tienen todo lo obtienen y todo lo cogen a las buenas o a las malas le dijeron a Petro Lorito quiere cacao a lo cual el presidente le respondió busquen su charco a Villas que pienso yo de todo esto pues que de eso no sale nada porque esos caimanes son más cujís más avaros que César Gaviria como son los dueños de los partidos tradicionales de toda la prensa basura y del congreso si les diera la gana dejarían pasar algunas reformas pero todos todas las reformas les tocan la caja fuerte y no van a ser un carajo así se hayan empujado el almuerzo nuestro con nuestra plata que les ofreció Petro Xiomara Vergara Encanto Gran Acuerdo Nacional Farándula Café Picante Café Picante Bienvenidos a la tribuna reaccionaria de los laureanos con motivo del encuentro de los cacaos con el terrorista Petro tengo solo dos invitados pero que son la sustancia del caldo neoliberal dueño mío tome usted la palabra yo fui el almuerzo con Petro a Cartagena orgula que tan solo es uno de los pecados de mi capital y a defender la usura la avaricia y a Odebrecht usted que ha sido mi beneficiario sabe muy bien que para favorecerlo en mi gobierno acabé con lo poco que había de justicia social y que así aumenté la miseria que es lo que nos permite la explotación que es un activo fundamental de nuestro neoliberalismo Gaviria no diga cosas obvias ni intervenga hasta que yo le dé permiso no sea igualado atento a sus órdenes y mandatos yo no hablo hasta que usted me dé su aval propietario de mi alma es que quisiera mire Gómez abra la boca cuando se traga el tamal que le metí yo quiero hablar de mis pecados del capital mi soberbia mi amor desmedido por mi bolsillo por mi caja fuerte la avaricia ese don que tengo para el agiotismo mi vicio por el dinero como sea que me ha permitido construir mi fortuna que es mi lujuria mi satisfacción carnal yo ya no puedo pero hice el amor con mi chequera la ira me da cuando me pillan las partes oscuras y pecaminosas de mis negocios la gula en mi caso es tragarme todo y no dejarle a los demás la envidia es lo que le tengo a los giliski que logran ser más perversos que yo y mi pereza por lo social no tengo humildad porque exploto a los humildes ni generosidad sino dividendos lo único que hago de caridad son los puentes que se caen y con decirles que yo no respiro yo lucro gracias todopoderoso su ejemplo de abuso y especulación es una herencia inmortal cantemos unidos nuestro himno fascista y esto que dice Juan tú tres argentina es la tercera economía de américa latina pero sus ciudadanos llevan muchos años sufriendo una inestabilidad económica crítica la inflación es una de las más altas del continente y la devaluación es constante la pobreza es cercana al 40% y la terrible inequidad se concentra en el acceso a servicios públicos capacidades productivas brechas de desarrollo es decir la calidad de vida particularmente en el norte pero en todo el país era mala y estaba empeorando pero eso no explica el triunfo de Milley en las elecciones presidenciales del domingo 19 de noviembre el que uno de los dos candidatos de segunda vuelta fuese el ministro de economía del continuismo se acerca más a una conclusión racional pero tampoco logra explicar cómo en un país con los niveles de educación altos con movimientos sociales fortísimos con una conciencia política famosa no solo en el continente sino en el mundo entero y que había logrado conquistar derechos civiles y políticos importantísimos después de la feroz dictadura que tuvo que soportar vote por un personaje que tiene como símbolo una motosierra y que propone eliminar el ministerio de la mujer abolir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pero en cambio sí legalizar la venta de órganos sacar la educación sexual de los colegios de hecho eliminar la educación y la salud públicas y legalizar el porte de armas porque es importante decirlo Argentina en Argentina no ganó un candidato liberal es decir uno que defienda las libertades sino un candidato libertario que es uno que defiende la libertad económica del empresariado y que para ello propone recortar al Estado al punto incluso de invisibilizarlo mientras echa para atrás derechos ya conquistados y que precisamente el Estado debe vigilar y garantizar por eso Milley era un candidato de extrema derecha no una esperanza de libertad pero Milley también era el símbolo del rechazo al gobierno actual y sí una explicación fácil de lo que pasó sería la teoría del péndulo según la cual después de un candidato a un presidente de derecha como Macri ganaría uno de izquierda como Alberto Fernández bueno y luego uno de derecha como Milley pero lo que pone de manifiesto esta elección en Argentina es algo de lo que venimos hablando desde hace ya algún tiempo en la región una profunda crisis de la ciudadanía porque tipo sin ninguna preparación y con ideas locas que quieran ser presidentes hay en todas partes pero que millones de seres humanos decidan que sean precisamente ellos quienes los gobiernen habla de una falta de conciencia argumentativa y de la vida política cuando la gente pasa hambre y no ve posibilidades de conseguir una vida digna y cuando además coge fuerza la idea de que la política es una cloaca de corruptos y que todos los que hacen política están haciendo negocios privados cuando la gente se convence cada vez más de que el Estado lo afecta negativamente porque le prohíbe hacer cosas y le cobra impuestos que luego se roban otros entonces la vida en comunidad pierde su elemento cohesionador que es precisamente la política y entonces los populismos de quien promete liberar a la gente de ese monstruo horrible que es como entienden al Estado cogen fuerza se necesitaría saber algo de economía y de derecho y de historia y de relaciones internacionales pero sobre todo de política para asumir una posición crítica argumentativa que permita identificar los populismos los caudillismos y los negociantes de la vida para que los ciudadanos conscientes los rechacen y definan proyectos realmente políticos y que les permitan gozar de sus derechos civiles y políticos que les faciliten el progreso y la vida eso solo se logra con educación política deliberativa y crítica con la construcción de una ciudadanía consciente no de hordas de seguidores apasionados pero ciegos y desesperados por una realidad que claro que sí es penosa eso pasa en Argentina pero también en México en Bolivia en Estados Unidos y claro en Colombia y esa situación que obviamente es administrada por los gobiernos no es exclusiva responsabilidad de uno o de una sucesión de gobiernos ni propia de un país más o menos estamos todos los países viviendo lo mismo y es porque el modelo internacional es excluyente es injusto favorece la concentración de la riqueza dificulta el logro de derechos y nos divide entre quienes muy de buenas tenemos acceso a los mínimos que nos permitan una vida tranquila y las mayorías que no gozan de ese privilegio ¿cuál es entonces el riesgo que representa el triunfo de mi ley? para los argentinos el riesgo es que cumpla sus promesas pero para el resto de América Latina y por supuesto para Estados Unidos que también tendrá elecciones presidenciales próximamente es que se manifieste esa crisis de la ciudadanía que la gente asuma un papel pasivo en la definición de su futuro y el de la sociedad que TikTok siga siendo la principal fuente de información que sin tener ni idea la gente siga asumiendo posiciones radicales de economía de finanzas de minería y sobre todo de política el riesgo que enfrentamos todos por la vida democrática es el que advirtió Aristóteles en el siglo V antes de Cristo y es que la democracia la colombiana por ejemplo se convierta de pronto en la tiranía de unas mayorías incultas y maleables varios ejemplares del fascismo criollo han sido convocados por el nuevo führer argentino Javier Milei para que los acompañe en su gobierno milei ha confirmado que se les otorgará la ciudadanía argentina express el primer convocado es Miguel Polopolo quien en su reconocida condición de pajecillo entrenado por su ama cabal asumirá como mayordomo de la casa rosada Andrés Pastrana será nombrado gobernador en las islas en Malvinas con la misión ya tradicional en él de recoger todo el guano posible Iván Duque se va de gerente de la agencia nacional de discapacidad Rodolfo Hernández comandará en un yate con chicas la expedición a la Antártida para desarrollar un plan de urbanización para la tercera edad que incluye el congelamiento preventivo de sus clientes el publicista Ángel Becasino nativo de allá será contratado para encargarse de la imagen de Milei Becasino ha declarado que para multiplicarse esa imagen clonará a Milei como este lo hizo con su perro Conán Enrique Gómez irá de Monaguillo o de Sapo Encantado y Milei quiere llevarse a las Catis Jubinao y Miranda y a JP al frente del nuevo ministerio de la traición JP asumirá también la gerencia de la compañía nacional de jabones y detergentes y para liberar a los militares golpistas y asesinos de la dictadura argentina se lleva como asesores en derechos humanos a Juba Zapateiro y al monstruo Diego Molano por su parte el neofalangista Turballito será nombrado como director del observatorio astronómico de la Patagonia Milei asegura que como es tan perverso es mejor contratarlo para tenerlo bien lejos Fijo Gutiérrez y Alex Char a quienes se les ofreció la oficina anticorrupción motivo negocios personales declinaron la oferta por último y como una cereza o como una uva pasa sobre el pastel ha sido contratada como jefe de inteligencia y a la vez primera dama Mileidi Cabal un tema un tema el centro democrático es un partido antiburocrático el centro democrático es un partido que cree en el estado social quizás la cosa más detestable del neoliberalismo y odiada por la gente es el negocio de los peajes privados desde los tiempos de César Gaviria cuando privatizó las vías y le entregó esa gallina de los huevos de oro a grandes grupos económicos para su desmedido su fructo a cambio de casi nada dice que para mantener unas carreteras de tercera y unas autopistas que eso solo tienen el nombre o las chimbas rutas G4 robadas como la del sol por la corrupción de los mismos que se benefician desmedidamente de esos peajes sabemos muy bien que es en la infraestructura donde más tumbes se producen infraestructura que son vías que son hidroeléctricas que son todas grandes obras basta recordar las vagabunderías de Odebrecht por las cuales Sarmiento Angulo le pagó 80 millones de dólares a la justicia gringa para evadir el asunto y que lo dejaran tranquilo con ese delito el precio de los peajes que no pocas veces resulta para viajeros y transportadores más costoso que el propio combustible cosa inédita en el mundo afecta todo los precios de los productos y alimentos la canasta familiar el transporte local regional y nacional y el bolsillo del ciudadano en consecuencia es uno de los mayores negocios considerado por no pocas personas que lo sufren como un atraco legalizado como un hurto continuado esos enormes sobrecostos para la gente y toda la economía van directo a las arcas de seis sociedades que operan 25 concesiones viales cuyo valor asciende a la gigantesca torta de 22.2 millones de pesos algunas de ellas involucradas en los más sonados escándalos de corrupción en el país en los últimos años administran 96 peajes entre ellos los más caros del país dos firmas involucradas en el escándalo de la ruta del sol están allí Colombia es el país con el mayor número de peajes de América Latina y son los más costosos los más caros peajes que a veces ante la furia de la ciudadanía están escasos kilómetros unos de otros en vías desbaratadas llenas de hueco pero eso sí el área de cobros divinamente pavimentada limpia y bonita buena parte de esa plata se pierde se la embolsican y no se ve que sirva para nuevas obras y ni siquiera para el mantenimiento en la mayoría de los casos pues el gobierno nacional ha decidido de nuevo subir el precio de los peajes con un incremento del 13.12% a partir de enero y va a ser dos veces el próximo año o sea 800 mil millones de pesos más para los dueños de las casetas que la inflación que hace un año que no le suben todo puede justificar a los beneficiados por esa corrupción que hoy parece una vez premiada por el estado que aparentemente se pliega los abusos del neoliberalismo hablando de cacaos como en estos días seis concesiones se llevan la mayor parte de la torta ojo el grupo aval de luis carlos armiento angulo tiene participación en cinco concesiones que suman 19.9 billones de pesos la mayoría recuerden que en el 2018 el desplome del puente chirajara de sarmiento dejó nueve muertos se supone que aval por los procesos en estados unidos tendría una inhabilidad que le impediría contratar con el estado pero esos papeles dicen aún no han llegado por ahora pueden seguir en lo suyo tan tranquilos kma construcciones tiene cuatro concesiones por 11.93 billones de pesos su fundador mensel rafael amin también indagado por el caso de brecht es conocido como el zar de los peajes el grupo empresarial antioqueño tiene tres concesiones por 8.8 billones de pesos la española sacir tiene tres por 8.8 billones de pesos ha protagonizado varias controversias por incumplimiento mhc constructores bajo la batuta de mario alberto huertas tiene 5 por 8.31 billones de pesos cs constructores de la familia solarte tiene 2 por 4.3 billones de pesos a costillas del desarrollo del bolsillo de todos de la infraestructura misma completamente pobre y subdesarrollada y arcáica y parada en varios casos por el tumbe directo de obras que no se hacen este abusivo sistema de peajes ineficientes y de obras que muchas veces son de papel se seguirá beneficiando del aumento y de la impunidad en torno a su mediocridad dolo y desprecio desde luego por la gente por el desarrollo por el futuro y por el país café picante hola que tal sabéis que una de las movidas más exquisitas de la política que produce grandes movimientos en la traición como estrategia para que la traición se dé no solo se necesitan traidores es decir una gente capaz de ponerse contra sus propias ideas y convicciones y conciencia sino otras con la cara de Benjamin Franklin en un papelito que le ayuden a cambiarse de bando es lo que a nosotros nos apetece hacer de manera masiva con nuestra prensa encabezada por Semala que logra torcer las voluntades gracias al aprovechamiento de la ignorancia la gente se traiciona y ni se da cuenta vamos es que una vez armada esa táctica nos debemos esforzar en acercar con dádivas a los posibles traidores con ganas de trepar y de favorecerse de beneficios que solo puede dar el poder y el dinero de la derecha suele ser fácil con gente que nunca ha tenido ideología sino coreografía jajajaja es cierto que a algunos no les termina yendo muy bien pues Judas Iscariotis que en buena hora traicionó al guerrillero se colgó bruto el hijo adoptivo de César quien lo mató también se suicidó pero el caso más bello es el de la Malinche la India quien traicionara a sus hermanos aztecas y se ligara a nuestro conquistador Cortés murió de viruela traída traída por mis hermanos ibéricos jajajaja le dimos finalmente de lo nuestro la enfermedad que soy bueno lo que somos mejor dicho pero todo esto es para celebrar a mis Malinches las dos Catis jubinao y Miranda beneméritas felonas y desleales que le dieron la puñalada por la espalda al Petro vaya tela espero que les vaya muy bien cuando entren de lleno a nuestro reino y a tomar por culo mamertos café picante mierda en esto de las estrategias para acabar con Petro hicimos tronco de descubrimiento el estadio como arma de destrucción masiva y sin que nos importen los efectos colaterales como pasó con lo de la pelada de Stantonela hombre que se metió de zapal metropolitana y dañar resultó levantada por nuestra gente lo del estadio tiene enormes ventajas mira insultamos y matoneamos desde el anonimato con una turba organizada y eche se van a poner a joder a 10 mil personas ay joda marica el ultimo a esa persona mira le pagamos la boleta de entrada le dimos un bonito y tu sabes el pescado y mira ya fico joda culo es socio lo repitió en medallo lo bacano es que pareciera que todo el mundo esta contra Petro pero podemos utilizar el metropolitano para otra jugada mira como atacar a funcionarios que jodan montarse el adversario lo que sea porque la masa bien manejada da para todo somos generadores de opinión pública eso cuesta un billeto pero no importa mira es una inversión para lograr nuestros objetivos políticos comerciales no somos avaros e invertimos e invertimos en diversas compras empezando por la conciencia sale barata porque mira a la gente esa vaina ni fun y fan ni un carajo lo del estadio y los votos si porque bueno es un poco más caribeño pero hemos tenido la fortuna de hacer una vaina muy empresarial y por esa vaina mira tienen a mi brother Arturito y justamente encanado y con decirte que el escarnio público da más dividendos que joderlos en el heraldo mira esta vaina se metió café picante aquí Kiko Rueda con el informe del tráfico amores estamos montando un plan de bloqueos en todas las vías para parar la movilidad de este gobierno chichipato atravesamos los taxis verdes en el congreso para que no pase esa reforma a la salud y las taxistas Miranda y Juvinao nos salieron tremendas pilotos o pilotas como dicen ahora que le ganaron a Ñero Hugo Espina que es tremendo avivato para sacar tajada y a este bloqueo se sumó otra gran pilota la pedraza que con una tartala más vieja que Robledo se puso a gritar de la mano con los de cambio radical ya 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 y los del centro demoniaco ese corito desbarata es un balinome y eso que a los verdecitos les dieron a manejar las bucetas del Sena y del ICT pero tiene más hambre que Caimán en ayuno y hablando de balines Iván Mordisco se chocó de frente con los del clan del Golfo en la carretera Briseño Antioquia y esos dos carros se prendieron de lo lindo que todavía están saliendo chispas y claro que el carrito de semana que se prende solo anda con los altavoces por todas las calles haciendo escándalo del tal choque para bloquear la paz total una chimba para irme saben quien está emberracado porque el precio hizo un cruce con Venezuela para refinar y traer gasolina más barata pues el culibajito que le interesa que no haya trancones en 2026 para poner la pista en la pista una mula bien cabal y ganar la carrera de mulas que conformando lo que rueda con el patrocinio de plata es plata y plomo es lo que hay café picante Ale People cuando uno está en una relación tóxica hay que cortar sin importar lo que cueste o sea ante todo la salud mental y todo parece indicar que la gran maestra en ese tema o sea Chucky por fin cayó en cuenta y terminó con la suya y no no estoy hablando de piqué sino de España 8 millones de dólares le sacaron o sea no les valió con llevarse todo lo que quisieron cuando vinieron disque a conquistarnos sino que se valieron de la conquista pero la de piqué para seguir abusando ole de quinta pero como aquí no se llora sino que se factura de hoy en adelante hay Chucky 24 7 porque la tusa la pasamos juntas y la multa la pagamos todas todos y todes chis café picante hola Nugeli aquí con lo de los taxistas ¿cuál paro? el mani suspira que amenazó con dejar sin vuelos a Bogotá y chupó si un chichipato un busotero bufón es que no pocos taxistas son fuente de imaginación para los negocios toca implementar sus emprendimientos por ejemplo ellos les ponen muñeco a los taxímetros y uno le pone el aparatico de los radares y si van a 40 aparecen a 80 y tenga a su comparendo a pagar claro del aeropuerto es lo más rentable en esa carrera no hay ni un solo taxista que no sea choro con su robertazo lo otro es lo de la tarifa alterada uno llega y modifica el taxímetro que le marque cada 30 metros y cambia el tarjetón o sea el código de policía y listones lo de invadir carriles pasarse en rojo y demás nosotros lo hacemos por norma la grosería la mala educación y demás eso no es problema a uno se le sale institucionalmente no rugelis cual peinilla y cruceta para eso tenemos la dotación disuasiva el taser marca pachito claro si ellos ocultan la placa uno oculta la chapa lo de por allá no voy es lo mismo que ve a ver como usted se defiende claudis tiene razón hay que meter terronera como hace 4 años con eso de se están metiendo a los conjuntos y crearlas AUC autodefensas del conjunto ya rugelis patrullera castaño haga el favor y pinta de amarillito la panela que salimos es a coronar y si preguntan es culpa del petro café picante bueno hasta acá este café picante seguimos desmonetizados necesitamos su apoyo económico aquí están nuestras ofertas de libros por 100 mil pesos diccionario anarquista de emergencia de Juan Manuel Roca e Iván Darío Álvarez también por 100 de Liberto Fiorillo Arde Raúl la biografía del gran poeta Raúl Gómez Jatin Álvaro Cepeda en el margen de la ruta las crónicas del escritor barranquillero de nuestro amigo Manuel Guillermo Rodríguez cuatro temas históricos importantes la revolución española una revolución que no se repite Ferrer y Guardia hacia una pedagogía revolucionaria Vargas Vila el escritor colombiano el intempestivo y Sandino el general libertario de Nicaragua 100 mil los cuatro 70 lo que la guerra se llevó de Olga Behar otros rumbos de nuestro querido amigo desaparecido Alfredo Molano de Agustín Castillo publicado por Planeta el fantasma del tiempo Aicus poemas este vale 50 mil de Norberto Morina la época la revolución en Zaragoza el 20 de julio 70 Stultífera Navis reflexiones sobre pedagogía y política de Julio César Carrión 70 también de Carrión tramas y urdimbres pedagógicas la impronta del diablo en la mitología del progreso de Julio César también este se lo regalamos Voltaire el pesimismo ilustrado el mundo según el libertador Simón Bolívar 70 todos estos el mundo según el Beatle John Lennon Crypto Punks de Julian Assange dos novelas de nuestra amiga Graciera Guarín el terrorista que acabó el planeta y encuentro de dos rostros de Graciera también les tenemos una oferta los que compren libros les vamos a enviar esto es un botón es un botón es una obra de arte firmada de Alfonso Díaz un muy buen pintor y grafista colombiano que vive en París que ha hecho este botón con el tema de la patria grande latinoamericana Latinoamérica y el Caribe es un botón firmado por detrás vale 40 mil pesos para quien lo quiera comprar quienes compren libros se los mandamos de regalo ahí están nuevas ofertas en el café picante por favor contamos con su solidaridad hasta la próxima semana ya vienen las fiestas un abrazo ¡Suscríbete al canal!